La conocía como activista cultural, ella era integrante del cine club, era de la juventud estudiantil católica, de los cursillos de vida, jamás la había oído entonar una sola canción. Y él me dijo, te tengo una bomba. Yo quiero que ustedes sepan que la emoción que tengo esta noche, y le doy tantas gracias a Dios, porque 30 años después, la puedo presentar con el mismo entusiasmo, con el mismo calor, con el mismo cariño, y decirle que durante estos 30 años, ella ha ido creciendo y yo he ido sintiendo esa gran cantante dominicana nuestra. Ella es una mujer que se entrega en cada interpretación, una mujer auténtica, una mujer como hay muy pocas, transparente, con esa pasión que caracteriza a los verdaderos artistas. Permítame esta noche yo tratar de recordar aquellas palabras que dije aquel mediodía hace 30 años. La presenté de la siguiente manera. Gente amiga, la voz que van a escuchar no la van a olvidar nunca. Escriban su nombre. Es una muchacha joven que les va a cautivar de hoy para siempre. Ella hoy, acompañada del maestro Jorge Taveras, y repitan su nombre constantemente. Sonia Silvestre. Gracias. 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 Gracias.